Yo y dos pibes más y ellos se fueron. Y yo me quedé conversando con ella. Y uno de los pibes me dice, ya volvemos. A ella se durmió, tenía frío, yo la tapé. Yo me recosté al lado de ella. Medio que me dormía, medio que me despertaba. Cuando yo me desperté, que ya me cansé de estar acá, ella estaba en la misma posición y no se despertaba. La amarré un poco, la sacudió un poco y no me respondió. Pero bueno, estaba dormida, qué sé yo. A ver, no dormía anoche, no sé. Ahí me fui a comprar las empanadas. Cuando volví tenía una baba y no se despertó más, no se despertó y estaba muerto. ¿Vos habías estado tomando con ella? Ella tomó así, un poquito. No es que se puso en pedo. No es que estaba como alcohólico. Tomó un poco de nada y fue un poco de boca con naranja, así. Para calentar un poco el cuerpo. ¿Te comentó dónde había dormido anoche? No. Ella lo único que me dijo es que anoche fue violentada. Había sido violentada. ¿Vientada por quién? Violada. Que anoche la habían violado. Eso es lo que me dijo. ¿No te habló del agresor? No. Ahí nosotros con otros pibes le dijimos, bueno, si vos te acordás, apuntalo, que lo vamos a cazar y le vamos a dar. Además, después no se despertó más. Pero te dijo que había sido violada dónde. No, no me dijo dónde. Me dijo que había sido violada. Y más nada. Ahí como ella estaba media así, cambiamos de conversación. Ahí ella se tomó un par de tragos. Ahí comenzamos a conversar. Y después se durmió. Dormió normal. ¿Ella tenía golpes en el cuerpo? No, no tiene nada. Ahora que ella está toda desnuda ahí, me parece que no tiene nada. Había una pareja acá que parece que son paramédicos, qué sé yo, que hicieron respiración, resucitación. Y no conseguieron. Después llamamos a la policía y estaba muerta. Me hacía mucho que no la veía. Yo la conozco así de vista. Una vez que tuvimos justo, ella se acordó de mí. Yo no me acordaba de eso. Y fue así. Yo fui a comprar un poco de comida para darle y se despertó más.